¡Aaah! 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 ¡Hija de puta! ¡Hop, hop, hop! ¡Hop, hop, hop! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Es la máquina que se ha hecho! ¡La he hecho hacia acá! Espera, espera, que suba, es Javi ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Hija de puta! Vale, ahora Defensa por la poema ¡Hop, hop, hop! ¡Hop, hop, hop! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Ahora! ¡No hay! ¡Uy! ¡No hay! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Ya, para él! ¡Uy! ¡Ya! ¡Uy! ¡Un dao rata! ¡Qué bonito! ¡Qué vuelo! ¡Venga! ¡Hay que matarla, eh! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Deja el aire! ¡Hop, hop, hop! ¡Hop, hop, hop, hop! ¡Ahora! 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 ¡Espera, espera! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Espera! ¡Ahora sí! ¡Venga, la teja sin cola! ¡Vamos allá! ¡Vale, vale! ¡Calma! 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 ¡Que se siente! ¡Ahora! ¡Ahora! Joder, que hurraca, tío 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 Joder 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 Joder